El objetivo del viaje es poder mostrar la tecnología de vehículos eléctricos, la cual ha estado en funcionamiento en China por los últimos 10 años en el transporte urbano. Uruguay es un punto estratégico importante en Latinoamérica, porque le sirve de plataforma de lanzamiento para el resto de los países. Las intendencias son un punto importante en todo esto, en la situación del transporte urbano, pero más que nada apuntamos a las empresas de transporte colectivo, ya que el gobierno nacional va a estar sacando un subsidio próximamente para apoyar estas iniciativas de transporte eléctrico para la compra de 100 vehículos a nivel nacional. Este es un ómnibus que cuenta con una capacidad de 28 pasajeros, es de 8 metros y medio, con una autonomía de unos 220 kilómetros por ciclo de carga. El precio de esta unidad en particular es unos 188 mil dólares.